Un considerable aumento en la obtención de los permisos de circulación 2016 ha registrado la Municipalidad de San Javier en comparación al año 2015. Según las cifras registradas ante el día lunes 28 de marzo, el monto obtenido es superior a un 15%, situación que tiene contenta a las autoridades comunales, ya que todos estos recursos son invertidos para más y mejores obras de adelanto para la comuna. La gente hizo suya la idea de que sacara los permisos de circulación en el mes de febrero, tuvimos bastante, digamos, movimiento en el mes de febrero y además el hecho de que tuviéramos también dos puntos de venta, no solamente aquí en el departamento, sino que también en el Teatro Municipal, la gente agradeció esa, digamos, esa idea del municipio y la idea era también no congestionar y ofrecerle un mejor servicio a la comunidad. Lo anterior se debe a una importante campaña comunicacional y de atención que ha llevado adelante la Municipalidad de San Javier, mediante el Departamento de Tránsito, lo cual ha derivado a ampliar los puntos de atención al Teatro Municipal, situación que ha disminuido considerablemente los tiempos de atención de los contribuyentes. Muy expedito, en realidad me demoré, nada, dos minutos sería lo que estuve en la fila, así que súper bien, todo listo, y eso que me cambié de municipio, así que estuvo rápido. Bueno, no me demoré diez minutos en todo el trámite. Sí, no, está buena, está buena, para hacer últimos días está bueno. La recaudación por concepto de permiso de circulación es principal fuente de ingresos que tienen los municipios. Su importancia radica en que son dinero fresco para ser invertidos en obras de adelanto y comodidad para la comunidad, la que se traduce en mejoramiento de multicanchas, construcción de nuevos espacios de encuentro y entretención para las familias, mejorar con la conectividad y así muchas otras obras para cada uno de los sectores, tanto urbanos como rurales de San Javier. El plazo legal es hasta el 31 de marzo, que es el día jueves. Ya hasta el día jueves nosotros tendemos en el mismo horario de ocho y media a dos de la tarde y de tres de la tarde hasta las ocho y media de la tarde. Ya las personas que por cualquier razón se atrasen o, digamos, no puedan sacar su permiso de circulación, lo pueden sacar cualquier otro día, digamos, del mes. Sin embargo, ellos van a sacar con multa un pequeño interés, un reajuste, digamos, que se les hace por no sacar el día, en el mes que corresponde y además pierden la opción de realizarlo en dos cuotas. Solamente lo van a poder hacer en una sola cuota. Como siempre, las formas de pago son al contado o bien se puede cancelar mediante tarjeta de crédito bancaria y se hace en la misma tesorería municipal o bien en la caja habilitada en el teatro municipal. Quienes no cancelen las fechas indicadas su permiso de circulación se arriesgan a multas y a que carabineros le retengan el vehículo.